Isa. ¿Qué hubo? Isa Saboy. Me gusta verte por acá. Estás muy lejos. Te encanta saludarte. Hace mucho no hablábamos. La verdad, hemos mantenido más en contacto durante la cuarentena que antes de la cuarentena. Eso es verdad. ¿Cómo fue que nos conocimos? Porque yo ni me acuerdo. Nos pudimos haber conocido de pronto en la casa de Pedro, nuestro manager. Y esto fue antes de que yo creo que cualquier cosa se escalara. ¿Y hace cuánto fue eso? ¿Por ahí seis años? ¿O fue en la casa de uno de ustedes que vivían ahí cerquita que nos pusimos a escribir un tema? En ese momento ya habían sacado Como te Atreves y un par de canciones más. No, nosotros no habíamos sacado Como te Atreves. ¿Tú no habías sacado Tradicionera? Todavía, estoy seguro. En ese momento estábamos en un punto muy parecido los dos, ¿no? Como que no sabíamos, no teníamos ni idea de qué iba a pasar. Todos teníamos como tantas ilusiones y por fin llegamos como a este momento donde nos hablamos por cámara y sabemos que tenemos algo entre manos que nos emociona bastante. Entonces eso me gusta a mí. Yo he cantado varias veces con ustedes en Tarima. Creo que la primera vez habrá sido en uno de sus plazacondesas en México o en el Metropolitan. Creo que canté en ambos con ustedes. Yo creo que fueron en México. México nos ha unido bastante a nosotros. Sin duda, sin duda. Y una que yo recuerdo mucho fue la vez que cantamos en Madrid en la sala Bat. Cantamos un año. Y esa versión de Yo no merezco volver es de mis canciones favoritas. La versión que hicimos de un año y la versión que hicimos de Yo no merezco volver fue como en un mismo formato como reducido en el concierto y fue espectacular. Parce, nosotros hemos salido de rumba juntos. Sí, pero igual yo creo que ninguno de los dos somos los más rumberos. Yo sí soy muy rumbero, parce. Yo conto a... Es la imagen que usted quiere proyectar, pero usted y yo sabemos que en el fondo... En el fondo no es así. Uy, escucha esa música. No, no, la verdad sí, los dos somos bien tranquilos. Nosotros, si nos tocas coger, nos quedamos en la casa con amigos y escribiendo y molestando. ¿Te acordás una vez en México que me fui para el apartamento de ustedes, donde ustedes vivían, que quedaba ahí al lado, que quedaba en Mazarín? Yo creo que vos estabas hablando con tu novia por teléfono, pero que vimos una película súper bacana de un man de cuadros, de un coleccionista de cuadros que no era una nota. Y yo les gané el pifo a todos. En esa época parchábamos mucho también, como en esa época de México, en la que los dos estábamos como empezando a ir a México como muy seguido y durante mucho... Y que pasábamos largas temporadas allá, ¿no? Me parece muy bonito en esta industria encontrar amigos como ustedes, manes tan bacanos, que también son un ejemplo para mí, con todo el tema de los instrumentos, con lo disciplinados que son, como les gusta investigar y todos los días ser mejores. Bueno, muchas gracias, es lo mismo. A mí lo que más loco me parece es que nos habíamos visto en Burger King hace seis años, hablando de los temas que estábamos hablando y hoy estar hablando como con un contexto completamente distinto, ¿no? Sebas, yo estaba pensando que muchas veces uno termina colaborando o haciendo canciones con gente que uno nunca espera, ¿no? Pero muchas veces, que es muy bonito, ¿no? Hacer canciones con gente que no admiro un montón, o con gente con la que uno nunca pensó que iba a ser una canción. Claro, total. Pero muchas veces pasa otra cosa, y es que hay gente con la que uno siempre pensó que iba a ser una canción. Y por alguna razón, uno lo termina aplazando. Yo creo que fue un poco nuestro caso. Acuérdate que teníamos una canción que empezamos a grabar y, de hecho, nos vimos en España para hacerla. Y cuando está la oportunidad de hacer algo, Morat, Yatra, para nosotros es tan importante como sentirnos seguros de que es la canción. Y en ese momento, yo siento que no terminó como de pasar. Fue como un momento extraño ahí, pero creo que también tenía que ver con que la canción no terminaba de ser, por alguna razón u otra. Yo creo que es un tema como de expectativas. Que uno sabe que es una colaboración que uno tiene en la cabeza, pero que tiene que pasar de la mejor forma posible. Entonces, a medida que se va aplazando, cada vez tiene que ser mejor para que... Entonces, uno se vuelve como supremamente exigente y hasta que ya yo creo que hay que decir, bueno, ya, aterricemos lo que tenemos y hagamos. Y viene canción, Morat, Yatra, y se llama... Bajo la Mesa, se llama la canción. ¿Qué pasa Bajo la Mesa?